En el camino de la vida, nuestros hijos siempre serán prioridad. ¡Venga, siempre, cura, cura, sol! ¡Porque el momento ha llegado para que suene! ¡Empresión! ¡Más fiel! Palmas arriba que suene, las manos arriba que suene, las palmas arriba que suene, pero que suene, pero que suene. Una huendecita, por aquí, otra huendecita, por allá, una huendecita, por aquí, de aquí, de aquí, para allá, para allá. ¡Pero su amor, tú esa basura sí decía! ¡Eso es verdad! Yo chequeé, llegué un poquito con tu alma. ¡A las cuatro! Y tus hijos lloraban despiertos. ¡Sí, te importará! Porque siempre que yo llego, solo tú me reclamas. ¡Qué dices! Te puedo dejar, me puedo marear, ¿pero qué? ¿Pero qué será de mis hijos? ¡Ay, mujer! Te puedo dejar, me puedo marear, ¿pero qué? ¿Pero qué será de mis hijos? ¡No! De verdad, piénsalo, de verdad, piénsalo. No me trates así, prometo, yo puedo cambiar. ¡Venga, sufrí, llora, corazón! No soy perfecta, tengo errores, pero cambiaré. Por ti, por mi familia, te viste pensando antes. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero tomar una cerveza para olvidar. Yo quiero, yo quiero, yo quiero tomar una cerveza para olvidar. ¡Muévanse, muévanse, 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 pero muévanse. Yo no soporto esa basura, así decía. ¡Es así! La noche que llegué, un poquito, no me va. Y mis hijos lloraban despiertos, porque siempre que yo llego, solo tú me reclamas. Te puedo dejar, me puedo marchar, pero qué, pero qué será de mis hijos. Te puedo dejar, me puedo marchar, pero qué, pero qué será de mis hijos. De verdad, piénsalo, de verdad, piénsalo. No me trates así, te prometo, yo puedo cambiar. La vida es una canción. Disfruta, siente, a cada instante. Gracias por tu inspiración, Willy Rojas. Te puedo dejar, me puedo marchar, pero qué, pero qué será de mis hijos. De verdad, piénsalo, de verdad, piénsalo. No me trates así, te prometo, yo puedo cambiar. Baila, 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 baila nomás. Que vino por aquí, me siento por acá. Baila, 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 baila nomás. Que vino por aquí, me siento por acá. Toda la noche, toda la noche, vas a gozar, vas a bailar. Baila, 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 baila nomás. Baila, baila, baila nomás. Baila, baila nomás. Baila, baila nomás. Ven, ven, ven a bailar, esta nueva onda que te va a gustar Ven, ven, ven a gozar, esta nueva onda que te va a encantar Ven, ven, ven a bailar, esta nueva onda que te va a gustar Ven, ven, ven a gozar, esta nueva onda que te va a encantar